En la pista nos llega el lote 15 Es una vaca borra de 490 kilogramos La procedencia es Puerto Boyacá, pesada a las 8 y 25 de la mañana Este es el lote 15 La base, 3 mil pesos es la base 3 mil pesos de base por esta vaca de 490 ¡Gracias!